¿Qué pasa si el convenio colectivo se termina en el 100% del IPC? Y el salario se va deteriorando día a día. Y a nosotros no nos preocupa solamente el punto final del convenio colectivo, nos preocupa la evolución global del salario real. ¿Cómo se plantean el correctivo antes? Por eso a nosotros nos da mucha más garantía si los correctivos se pudieran aplicar en el mismo momento que hay aumento. Eso protege mejor el salario real. Hay una interpretación del vocero de los empresarios en el sentido que esta ronda salarial al final beneficiaría aún más a los trabajadores de lo que la anterior y que sería más oneroso para las empresas en un contexto de una economía más complicada. Si eso fuera así, tal vez haya que pensar en criterios que efectivamente consideren formas de incorporación de la inflación en los ajustes y correctivos periódicos. Sin embargo, ese no fue el planteo que las patronales trajeron.